¡Veamos un momento fértil con nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Osses, desde la clínica Concevir! Y aquí está conmigo para compartir todos sus conocimientos y profesionalismo, por supuesto, al doctor Luis Noriega Osses. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Diana? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Un momento fértil justamente para hablar de fertilidad. ¿En qué casos, doctor, se requiere realizar un diagnóstico genético preimplantacional, del cual hemos hablado tantas veces? Bueno, hay que entender lo siguiente. Normalmente en un proceso de fecundidad, es decir, una vida sexual normal, el hombre pone el esperma, la mujer pone el óvulo, se junta óvulo-esperma, entre ellos hacen el intercambio de información genética y se forma un embrión que llegado al quinto día aproximadamente ingresa en todo el útero y se crece un embarazo. Entonces, con el advenimiento de la tecnología hemos podido diferenciar que podemos hacer diagnósticos ya con la mujer embarazada. O sea, se llama diagnósticos post-conseccionales. Es decir, cuando ya estoy embarazada, antiguamente, ¿cómo podía saber la sospecha de que si el bebé tenía o no tenía un problema? Hacíamos la ecografía y cuando había sospechas hacíamos la miocentesis, metíamos una aguja dentro de la barriga de la mujer y sacábamos 20 centímetros cúbicos y ahí nos hacían un estudio genético. Actualmente, la tecnología es más simple. No necesitas nada de estos procesos invasivos que ponían en riesgo, de alguna manera, a un embarazo. Hay una forma que podemos saber la composición cromosómica de un embrión antes de transferirlo en el útero. Y te preguntan, al final era la pregunta, pero había que hacer todo este preámbulo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Bueno, primero, lo más importante, cuando yo mujer he tenido 3, 4 niños enfermos cromosómicamente, cuando yo mujer he tenido 2, 3, 4 abortos previamente, cuando quiero, antes de transferir cualquier embrión a SIGA, quiero saber si el embrión que está normal o el embrión que está normal lo voy a poner dentro del cuerpo. Porque si yo tengo un embrión anormal y logro, lo pongo dentro de mi cuerpo, suceden tres situaciones. Primero, no embarazo. Segundo, embarazo, pero aborto, dentro de los primeros dos meses y medio. Y tercero, que es lo más crítico, embarazo, no aborto y lógicamente tengo un problema con problemas cromosómicos. Pero para no enredar el tema, el diagnóstico genético preimplantacional, es decir, diagnosticar el embrión antes de podernos, es una alternativa que nos permite seleccionar el embrión cromosómicamente normal, que nos permite menor tasa de abortos y lógicamente una mejor tasa de embriones completamente normales. Muchísimas gracias, doctor. Y espero que la televidente que nos preguntó sobre ese tema se haya, había resuelto todas sus dudas. Y demás está por decirlo, porque aquí estamos justamente para aprender, para empaparnos en el tema de la fertilidad. Claro, pero tampoco hay que caer en lo que uno pretende que la ciencia médica o la tecnología es todo. Son ciencias muy cercanas a un 100%, pero nada es exacto. Al final, en un mal ejemplo, alguna persona viene al consulta, me pone un cheque, quiere un hijo. Los hijos no se compran. Con dinero no se compra. No se compra con retos contra Dios, contra el destino, contra la naturaleza. Porque de alguna manera, tú puedes tener un embrión cromosómicamente normal, génicamente normal, y al final tienes un bebé con una malformación, porque eso no se puede diagnosticar, se va creando en el destino. No hay que jugar ni retar al destino ni a Dios. Y hay que tener, como siempre, fe en Dios, confianza en su médico. Sabias palabras, doctor. Volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!